La paz de Dios hermanos, una consideración que estimamos importante para todos nosotros. Vamos a vivir, o mejor dicho, ya estamos viviendo un tiempo de elecciones. Nosotros los pastores no podemos meternos en cuestiones de política. Constitucionalmente para nosotros está prohibido. Sin embargo, hay un fenómeno muy interesante que está ocurriendo y que de alguna manera va a impactar a la iglesia. Ejemplo, en el año de 1967, la congregación de Tlaltenco que había construido con mucho esfuerzo el templo de Tlaltenco, de pronto la población se levantó enojada, molesta, y quemó el templo, e inclusive arrancaron los cimientos del templo. Entonces, esto fue triste, doloroso, y ¿cómo son las cosas? El evangelio, hubo una mujer allí llamada Malenita, la hermana María Elena Guadarrama. Ella trabajó mucho, y el evangelio se esparció en todo Tlaltenco. Cosa especial hoy día. Dos de los miembros de la iglesia de Tlaltenco, están compitiendo por la alcaldía de ese lugar. Varios hermanos están compitiendo por diputaciones. Como dije al principio, no podemos nosotros opinar en esto. En Orizaba, igual, hay hermanos nuestros que están en estas líderes políticas. Personalmente, creo que la política no es del diablo, como mucha gente lo dice, porque entonces David, que fue rey y que ejerció la política, pues era del diablo, y no es así. Daniel, tampoco, que ejerció también la política. Lo que sucede es que, en el contexto que nosotros vivimos, pues hay muchas cuestiones al respecto que decir. Sin embargo, nosotros no tenemos por qué decir ni a favor ni en contra nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que yo les pido que hagamos? Que oremos, que oremos, que oremos para que nuestra patria tenga elecciones pacíficas. Y que también nosotros los creyentes seamos conducidos hacia toda buena obra. Eso es todo al respecto lo que yo quiero decir. Y sobre todo, oremos, porque en la alcaldía Benito Juárez, que es en donde está este santuario, pues haya bendición. Quien quede, que sea de bendición. Dice su palabra, que él pone y quita reyes. Entonces, sea esta nuestra oración delante del Señor, por este tiempo que vivimos en elecciones. Y la segunda cuestión es, muchos de nuestros hermanos, el hermano José, por ejemplo, hoy no está con nosotros porque fue a la segunda vacuna. A pesar de que estemos vacunados, hermanos, guardemos las medidas necesarias. Esto que está instalado aquí, esto que está instalado allá abajo, es una medida de protección hacia ustedes. Entonces, guardemos también la sana distancia, respetemos lo que los hermanos nos dicen, que haya nada más tres personas en cada banca, que cuando termine el culto salgamos y que no hagamos corrillos, que no nos quedemos así. Yo sé que es natural que nos veamos y nos estimemos y expresemos nuestros afectos, pero lo que nos indican, hoy, por ejemplo, al terminar la Escuela Dominical, nos indicaron esto, y sin embargo, allá afuera había muchos corrillos. Entonces, pedirles que guardemos estas medidas que son necesarias, aún y cuando estemos vacunados. He visto las gráficas, estadísticas, y ya hay un número muy considerable de hermanos nuestros que tienen la segunda vacuna. En Benito Juárez, en este mes, ya también los adultos mayores seremos vacunados con la segunda vacuna. Pero guardemos estas medidas de prevención. Muchas gracias por esta atención a lo que decimos. Escuche ahora la palabra del Señor. Señor, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os haya amado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Tome usted su lugar. Este bendito libro, que para muchos de nosotros, desde nuestra niñez, ha significado una gran bendición, y que en nuestro doctrinario se establece que la Biblia es la única regla de fe a la que debemos sujetar nuestra conducta, nos muestra claramente el poder de la oración, uno de los medios de gracia establecidos por el Señor para nuestra bendición en todo tiempo, en alegría, en tristeza, en necesidad, en abundancia, en todo tiempo. Nos muestran la belleza de la oración, los beneficios que los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que practicaron la oración, obtuvieron en beneficio de ellos, en beneficio de sus familias, y en beneficio de todo el pueblo. Por supuesto, resalta en los evangelios, en las epístolas, y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la persona maravillosa de Cristo Jesús. Nosotros decimos que Jesús de Nazaret es la persona más grande que ha pisado esta tierra. y en la vida del Señor, por supuesto, su vida de oración. Pero también estas páginas no son las únicas que hablan acerca de la vida de oración de los siervos de Dios. En el siglo II apareció un gran hombre. Si Herodoto es llamado el padre de la historia, Eusebio de Cesarea, con toda justicia, debe ser llamado el padre de la historia de la iglesia cristiana. Eusebio escribió su historia y en esta historia hay un capítulo referente a los apóstoles del Señor. incluye en esta historia que va desde Tiberio hasta Nerón que es el tiempo en que vivieron los apóstoles incluye a Santiago a quien él llamaba Jacobo quien fue hermano del Señor. en su historia en ese libro segundo le dice este sobrenombre el justo y utiliza una palabra también Oblias le llama el justo y le llama Oblias una palabra griega que en español significa el baluarte del pueblo la fortaleza del pueblo y agrega respecto de Santiago Jacobo el justo Oblias no bebía ni vino ni sidra no comía carne era completamente vegetariano su cabello dice Eusebio nunca conoció la navaja que quiere decir esto era un nazareo era un hombre cuyo voto delante de Dios fue nunca cortarse el cabello agrega Santiago solía entrar al templo cada día el templo de Jerusalén antes de su destrucción nunca cerraba entonces Santiago entraba al templo y se le veía no al frente no en lugares prominentes sino a veces en los rincones más apartados del templo pero se le veía siempre de rodillas implorando el perdón para el pueblo a cualquier hora la gente que acudía al templo podía ver a este apóstol hermano del señor orando y dice Eusebio de modo que las rodillas se le volvieron duras como las de un camello por su continuo arrodillarse en adoración a Dios y en oración por el pueblo como hemos dicho es la historia de Eusebio de Cesarea libro segundo del tiempo de Tiberio hasta Nero este tiempo desde marzo hasta la fecha ha sido un tiempo de oración hay muchas cosas al respecto que decir pero conforme a nuestro pasaje a nuestro tema resaltamos que ha sido un tiempo de oración es verdad que muchos creyentes incluso han sido forzados a orar no tenían esta práctica de cuántas cosas se pierden los creyentes que sólo oran por los alimentos o por cualquier otra cosa pero ahora muchos creyentes han sido forzados a orar por sanidad suya o de los suyos nuestra iglesia siempre se ha distinguido por esta práctica de la oración nuestra historia narra lo escuché muchas veces de mi padre del hermano jacob sánchez lagunas del hermano timoteo gutiérrez que hubo un hombre que muchas veces después de un arduo día de trabajo trabajo que a veces interrumpía por las necesidades de la obra entraba normalmente entre 4 y 5 de la tarde a ese oratorio y muchas veces este hombre que se llamó Josué Mejía Hernández salía de su tiempo de oración hasta el día siguiente esta iglesia permanece en pie no por nosotros sino por aquellos hombres piadosos que guardaron sus vidas y que las consagraron al servicio del Señor en oración la iglesia ha implementado un plan de ayuno y oración se llama el plan Daniel veo los cultos en las plataformas de Zoom por ejemplo y no veo luego mucho énfasis en el plan de ayuno y oración oigo a los pastores hablar 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 pero de esto casi no escucho y este plan de oración ha traído beneficios que solo en aquel día cuando estemos en la presencia del Señor sabremos conoceremos además las sociedades vanguardia femenil familia pastoral y otros han implementado aquí tiempos de oración y de vigilia los pastores de esta iglesia los lunes tenemos tenemos a las nueve de la noche en nuestro tiempo de oración oramos por todas las necesidades nos llegan estas peticiones que luego usted entrega y puntualmente hacemos oración pero nuestro pasaje nos ilustra la manera en que también un hombre de Dios llamado llamado el apóstol de los gentiles el apóstol san pablo concebía la oración logró encontrar los motivos fundamentales por los que se debía orar en favor de los creyentes en favor de la iglesia es lo que hemos leído en primer lugar su petición era pedir al señor por medio de su espíritu santo abriera los ojos espirituales de los creyentes pedía que los ojos espirituales de los creyentes se abrieran somos una dualidad integralmente nuestro ser se compone de una parte material y de una parte inmaterial somos materia y somos espíritu el señor jesús cuando llevó a orar a sus discípulos no oraron mucho pero ellos se durmieron y entonces el señor les dijo que el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil muchas veces la parte material de nuestro ser se impone sobre la parte espiritual que está presta y cuando la parte material de nuestro ser se impone solo vemos circunstancias y hechos terrenales constituye esta situación una falta de visión espiritual el apóstol la identificó y por eso pedía al señor diciendo así no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones porque cuando se ven solo verdades terrenales por falta de visión espiritual se explica la deficiencia del creyente en todos los aspectos físicos y lógicamente espirituales la falta de visión espiritual es la razón de las deficiencias repito en nuestra vida la biblia pone un ejemplo al respecto cuando el profeta eliseo fue rodeado de soldados enviados por el rey de siria para aprenderlo su criado miraba la gran cantidad de hombres que los iban a aprender que los iban a torturar y lógicamente por lo que veía se atemorizó se llenó de miedo posiblemente empezó a temblar y eliseo que si tenía visión espiritual oró y dijo te ruego oh jehová que abras los ojos de este para que vea entonces jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí el monte esto ocurre en samaría o en samaria como decimos en español el monte allá en samaria estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor que protegían a eliseo y al pueblo de israel lo puede usted leer en segundo libro de los reyes 6 17 nuestros ojos espirituales sobre todo en este instante deben ser abiertos si usted no vio por zoom o si usted no estuvo aquí que es lo más certero tuvimos una escuela dominical que nos abra del duelo como se gozó mi corazón y también de qué manera mis ojos fueron abiertos para comprender un poquito el dolor y la tristeza que hoy embarga muchos corazones incluyendo los nuestros nuestros ojos espirituales sobre todo ahora deben ser abiertos para que veamos todo lo que el señor ha dispuesto para el mundo y para su iglesia y que está revelado en su palabra si nuestros ojos espirituales no son abiertos en este tiempo de pandemia la deficiencia de visión espiritual nos llevará a profundas depresiones como nos fue indicado en esta mañana a temores a tristezas y a todo tipo de situaciones negativas en cambio si nuestros ojos espirituales son abiertos veremos algo glorioso el señor el señor jesús está al mando del universo él permite la realidad física que nos rodea pero también él tiene reservada y esto lo conocemos por su palabra tiene reservada una realidad un plan divino que en lenguaje paulino tendremos que decir que esa realidad redundará en alabanza de la gloria de dios la iglesia en éfeso y como muchos piensan esta carta tuvo un destinatario a la iglesia principal pero que se aplicaba a toda la provincia de asia la iglesia de éfeso necesitaba de unidad unidad ante la adversidad que les rodeaba por un lado la idolatría y por otro lado los ataques de los enemigos de la fe de aquellos que pensaban que su verdad era la única y que no había otra y también la oposición de las autoridades y podríamos agregar muchos otros elementos con un interminable etcétera la iglesia de hoy nosotros necesitamos igualmente fortalecer la unidad de fe por medio de la oración compartiendo las mismas causas fundamentalmente la sanidad de los enfermos lo que la hermana nos dijo en la mañana esos niños que han quedado huérfanos esas mujeres que han quedado viudas por la palabra sabemos que él es defensor de huérfanos y protector de viudas necesitamos orar por el fortalecimiento de aquellos que han salido adelante en la enfermedad pero que todavía requieren un tiempo especial de convalescencia necesitamos orar porque la iglesia del señor se fortalezca porque haya un retorno ordenado a los santuarios necesitamos orar por el fortalecimiento de la economía necesitamos orar por la accesibilidad a las vacunas necesitamos orar por los siervos del señor la organización denominada CONEMEX que significa confraternidad nacional evangélica registra que en la república mexicana estamos ya llegando a cerca de 700 pastores y pastoras que ya no están ocupando sus lugares en sus templos necesitamos orar por fortaleza y salud de todos los siervos el poder de la fuerza del señor sostuvo a la iglesia de éfeso y sin duda también a nosotros nos sostendrá que los motivos de oración sean para bendición en esta hora de necesidad que el espíritu santo abra nuestros ojos para mirar las cosas espirituales porque solamente por el espíritu santo podemos ver no las cosas que nos rodean no las cosas que nos agobian sino que podamos ver las cosas eternas todo esto es temporal pero lo que el señor tiene reservado para nosotros es eterno dice su palabra que un día no habrá ni llanto ni tristeza ni dolor consideremos por último la visión del señor lo que él miraba de las cosas una visión sobre la ciudad de jerusalén cuando venía descendiendo del monte de los olivos una ciudad hermosa un templo majestuoso multitudes adorando pero de una manera formal y el señor conociendo la hipocresía y la crueldad de los habitantes de esa ciudad cuando la tuvo frente a sí al mirarla lloró en materia de fe hay conductas pecaminosas que el señor nos guarde y abra nuestros ojos para que conozcamos el día de visitación de nuestra visitación que jerusalén no conoció y que no tengamos mañana nada que lamentar por eso tomamos el pasaje considerando que el señor siempre tendrá una palabra para nosotros que miró el señor en aquella mujer que estaba encaminándose hacia el pozo de jacob a la hora del mediodía no era la costumbre ir por agua al mediodía cuando el sol de mediterráneo cae a plomo porque iba a esa hora porque los habitantes de samaria la consideraban una mujer pecadora había tenido cinco maridos y esto se dice de manera muy prudente por la escritura pero que miró el señor en ella cuando ella iba a sacar el agua vio que en lo profundo de su ser había una sed que no podía ser llenada con el agua de esta tierra ella iba ahí para evitar las palabras y los insultos de sus conciudadanos pero el señor vio una mujer que necesitaba la salvación y se reveló a ella como el mesías que miramos nosotros en nuestros hermanos y que miran nuestros hermanos en nosotros el señor miró en nosotros la misma necesidad que estuvo en saqueo lleno de bienes pero en profunda pobreza de herencia de salvación que nuestros ojos sean abiertos que nuestra oración a partir de este momento sea para que la iglesia del señor no solo la de portales sino toda la iglesia cristiana interdenominacional que los ojos nuestros sean abiertos para que miremos la esperanza a la que hemos sido llamados para que apreciemos las riquezas de nuestra herencia la grandeza de su poder que opere en nosotros no le parece que sería bueno que ahora oráramos no le parece bueno que le digamos ahora el señor señor abre mis ojos fue también petición del salmista abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley cierre cierre sus ojos incline su cabeza oremos al señor de todo corazón oremos al señor un salmista de tu ley